Este es el video, este es el audio ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa si te la hacen? ¿Tú ve? ¿No? ¿Es que se te la hacen? ¿Qué pasa si te aguarda? ¿Qué pasa si te la hacen? ¿Qué pasa si te lo hace? ¿No, no, 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 si te lo hace así, pero no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Esta cosa es esto! Tiene una bomba de un suéter, compadre Tiene una que se ha dado No, queda un saludo No, queda un saludo